¿Qué onda? Solo para comentarles que voy a estar subiendo videos de Hearthstone mientras subo en ranqueada y esperemos que sea de su agrado. Este video son dos partidas en una y disfruten el gameplay. The light shall bring victory. ¡Suscríbete al canal! I must safeguard the land. ¡Suscríbete al canal! I have no time for games. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguien está mal? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!